Música ¿Qué te enseñas? Acá dos... Oye... Esto es completo... ¡Ah! ¿Habéis visto? ¿Quién quedará lo de ahí? Ahora lo limpia. Ahora vamos a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No ponemos la mano? Uhum ¿En serio? ¿Alguien quiere probar? Sí, a ver Para que se te pongan los pelos de punta Como si cuando te frota un lobo Que se ponen así ¡Mirale los pelos, Martín! ¡Valería! ¡Valería! ¡Mirale aquí, Valería! ¡Valería! ¡Cogeros de la mano! ¿Quién más se va a coger la mano? Marcelo, coge la mano Ale ¡Sara! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Vale, ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Sara! 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 ¡Sara teco! ¡No he llegado aquí! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Muy bien! ¡La leña! ¡Muy para la leña! ¡Vamos a bajar los pelos! ¡Sambre la bandeja de plástico! ¡Una aplausa para la leña! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!